Hola chicos y chicas, en el día de hoy vamos a estar leyendo los cuentos de Videl el bardo traducido de las runas por Hermione Greyer Si no recuerdo mal en este libro podemos encontrar la, creo que la fábula del cuento de los tres hermanos Vamos a comenzar El mago y el cazo saltarín Había una vez un anciano y bondadoso mago que empleaba la magia con generosidad y sabiduría En beneficio de sus vecinos, como no quería revelar la verdadera fuente de su poder Fingía que sus pociones, encantamientos, antídotos salían ya preparados del pequeño caldero que él llamaba su cazo de la suerte Llegaba gente desde muy lejos para exponerle sus problemas y el mago nunca tenía inconveniente en remover un poco su cazo y arreglar las cosas Ese mago tan querido por todos alcanzó una edad considerable y al morir le dejó todas sus Sus tenencias a su único hijo Este no tenía el mismo carácter que su magnánimo progenitor En su opinión quienes no podían emplear la magia eran seres despreciables Y muchas veces había discutido con su padre por la costumbre de este de proporcionar ayuda mágica a sus vecinos Tras la muerte del padre, el hijo encontró un paquetito con su nombre escondido en el viejo cazo Lo abrió con la esperanza de encontrar oro Pero lo que encontró fue una blanda zapatilla de suela gruesa, demasiado pequeña para él Dentro de esa única zapatilla había un trozo de percamino con este mensaje Con la sincera esperanza, hijo mío, de que nunca la necesitéis El hijo maldijo la debilitada mente de su anciano padre Luego metió la zapatilla en el caldero y decidió que a partir de ese momento lo utilizaría como cubo de basura En este momento estaba en la noche una profesión estuvo a la cuenta En la metodoliana, en la esperanza de oro, en la mente con el amor a él, sumido en el cable Una catácterla fijaable en el aire blanca Largo cabello, gritarle, puertoros, rojas, ruidas, ruidas Y el cerro de la puesta de una noche Alguante se vieron con suerte rojas, altericos, puristas y locos El mago se dirigió hacia aquí, abrió la puerta y se llevó una gran sorpresa Al viejo canto de su padre le había salido con solo pie de ratón y daba saltos en medio de la habitación Produciéndose un ruido espantoso al chocar con las losas del suelo El mago se le acercó a Tonito pero retrocedió precipitadamente al ver que la superficie del canto se había cubierto de verrugas Repugnante cacharro gritó e intentó lazarle un hechizo desvanecedor Luego trató de limpiarlo mediante magia y por último obligarlo a salir de la casa El mago no pudo limpiar el cargando salida de la comida dando saltos tras él Ni que lo siguiera hasta su dormitorio golpeando y cerreando por la escalera de madera No consiguió dormir y toda la noche por culpa del ruido que hacía el viejo y vergoso canto Que permaneció junto a su cama A la mañana siguiente el canto se empeñó en saltar tras él hasta la mesa del desayuno Cataplum, cataplum, cataplum No paraba de brincar con su pie de ratón Y el mago ni siquiera había comenzado a comerse las cartas de madera Cataplum, 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 cataplum El cazo seguía dando saltos con su único pie de ratón Pero a los ruidos metálicos se añadieron rebuznos de burro y gemidos humanos de hambre que salía de sus profundidades Dislexivo, silencio, chingada, y ganaba Pero a mí con todos sus jóvenes máticos conseguían engañar al hermoso canto Que se estuprazó todo el día brincando tras él Revinando, girando y deserreando Cuidado de por sí Su baño Esa noche llamaron a la puerta por ternera vida Era una joven que se ayudaba como si pudiéramos a partirse del en el corazón Mi hijo está gravemente enfermo Declaró, ¿podría usted ayudarnos? Su padre me dijo que viniera si tenía algún problema, pero el mago le derrotó puente en las narices, entonces el caos torturador se llenó hasta el borde de agua salada y empezó a derramar lágrimas junto a la casa mientras saltaba. Rebundaba, gemía y le salían más verrugas, aunque el resto de la semana ningún otro vecino fue a pedir ayuda a la casa del mago. El cazo lo mantuvo informado de las numerosas dolencias de los aldeanos. Pasado unos días ya no solo rebundaba, gemía, lagrimeaba, saltaba y le salían verrugas, sino que también se atragantaba y tenía arcadas. Lloraba como un bebé, aullaba como un perro y vomitaba queso enmohecido, leche agria y una plaga de babosas abrientas. El mago no podía dormir ni comer con el cazo a su lado, pero éste se negaba a separarse y él no podía hacerlo callar ni obligarlo a estarse quieto. Llegó un momento en que el mago ya no pudo soportarlo más. Hacenme todos vuestros problemas, todas vuestras tribulaciones y todos vuestros males. Gritó y salió corriendo de la casa en plena noche con el cazo saltando tras él por el camino que confía el pueblo. Vení, dejad que os cubre, os alivie y os consuele. Tengo el cazo de mi padre y solucionaré todos vuestros problemas. Y así, perseguido por el repugnante cazo, recorrió la calle principalmente punta a punta, lanzando hechizos en todas direcciones. En una casa, las verrugas de la niña desaparecieron mientras ella asomía. La burra, que se había perdido en un lejano brezal, aprendió, apareció, mediante un encantamiento convocador y se posó suavemente en su establo. El bebé enfermo se empapó de víctamo y despertó curado y con buen color. El mago hizo cuanto pudo en cada una de las casas donde alguien padecía alguna dolencia o aflicción. Y poco a poco, el cazo que no se había separado de él ni un solo momento, dejó de gemir y tener arcadas y limpio y reliquiado. Y así, se quedó quieto por fin. Y ahora que el cazo prendió el mago tembloroso, cuando empezaba a desmontar el sol, el cazo descubrió la rapatilla que el mago le había metido dentro y dejó que se la pusiera en el cielo. Pero se encaminaron también a la casa del mago. El cazo se quitara la zapatilla y empezase a saltar otra vez. Espero que os haya gustado tanto conmigo. Si te quiero hacerle otro capítulo, dejáatelo en comentarios. Y no olvidéis de darle a like y suscribiros. Un besito grande, 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 grande. Hasta luego y no obten sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!